El día de ayer era 29 de abril y el 29 de abril de 1876 se juramentó como presidente el ilustre dominicano, primer civilista que gobierna el país, que gracias a él nuestra provincia recibe el nombre de provincia española. El día 29 de abril de 1876 se juramentó como presidente de la República Ulises Francisco Española. Y el 29 de abril es Día Nacional de la Ética como un reconocimiento a ese hombre ilustre que gobernó el país de forma digna y ejemplar. Las dádivas que se le daban a los militares porque era un país eminentemente dirigido y sobre todo influenciado por el poder militar. Y cuando un civil llega a la presidencia, elimina esa práctica odiosa de dádivas a esos militares. es una continuidad de las celebraciones que a nivel nacional ha estado realizando la Dirección de General de Ética Gubernamental, así como las instituciones que conforman el gobierno central a nivel de los organismos centralizados y descentralizados. Estas actividades que se han estado realizando a nivel del país y en todo el territorio, específicamente en los municipios, y en el día de hoy pues nos ha correspondido en el municipio de Moca. Tienen una importancia capital para nosotros los que integramos las diferentes instituciones públicas y por qué no aquellos que también también están al frente de las diversas instituciones que en el orden privado también hacen vida pública. Quiero decirles que nosotros teníamos en el accionar público que era la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción. Esta institución fue reemplazada a través del decreto 486-12 por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Esta institución, la que tenemos hoy, tiene funciones, atribuciones, mucho más amplias que la Comisión Nacional de Ética. Aquella primera tenía un compromiso especial en la formación de los servidores públicos a través de la creación de los servidores públicos y integrantes y un seguimiento por el plan de trabajo que conjuntamente con ellos hacíamos aprobar. Una producción de N.J. Productora Acceso sin límites